Es para nosotros un gran compromiso siempre compartir la información que vemos en diferentes lugares del mundo y en realidad participar hoy en día de un tema que está de moda, al menos en Latinoamérica, lo consideramos muy de moda. Recuerden que Estados Unidos ha estado complicado desde el año pasado presentándose estos eventos y el día de hoy hablar de este tema que me hicieron favor de compartir con ustedes, pues me parece que es algo, es un área de oportunidad muy interesante, pero también con esa gran responsabilidad que tenemos nosotros los que estamos ayudando a la producción definitivamente. Como yo les digo a mis alumnos, nosotros tenemos un compromiso ayudar a la producción siempre en cualquiera de las tres áreas en las cuales podemos inferir que puede ser el manejo, puede ser la nutrición o puede ser la salud. En la parte de la genética ya está establecida la genética, no podemos inferir, pero podemos hacer algunas observaciones definitivamente. Y en este caso nos vamos a referir puntualmente a situación de patología que, como bien les mencioné anteriormente, hemos estado compartiendo con ella durante muchísimos años. Así es que aquí vamos a estar a la orden con esta disertación de información. Y siéntanse cómodos, por favor, todas las personas que están por aquí compartiendo con nosotros, siéntanse cómodos de hacer preguntas en el momento que ustedes consideren o al final de la presentación, como ustedes lo crean conveniente definitivamente, para que de alguna manera podamos ampliar un poquito más la información que puntualmente tenemos con ustedes. Bueno, en esta pequeña relatoría me permito decirles a ustedes que en México tenemos 32 estados. En el caso, no sé, tal vez ustedes digan departamentos, pero en el caso de nosotros son los estados y tenemos considerados la zona norte, la zona centro, la zona sur de México. La zona centro, por la concentración de la población en humanos, es una de las zonas en donde mayormente se da el consumo de los insumos que estamos produciendo. Definitivamente, definitivamente, la zona norte y la zona sur tienen menos población y por lo tanto hemos considerado establecer las zonas productoras, en este caso particularmente de gallinas de huevo para plato, más que nada por las zonas centros. Después voy a presentar con ustedes una distribución geográfica. Pero, ¿por qué hablo en esta relatoría de que en junio del año pasado tuvimos un evento en Coahuila de la presentación del virus de alta patogenicidad H7N3? ¿A qué se refiere esta situación? Se refiere a que en una granja de reproductores de una de las compañías de pollos de engorde de nuestro país, padeció el cuadro clínico. En octubre del 2022 se presenta ya la variante H5N1 en el Estado de México, en Jalisco, en Aguascalientes y en Chiapas. Hago mención de que nosotros, más adelante lo voy a puntualizar, pero nosotros hemos convivido con H5N2, H7N3 ya de algún tiempo para acá, definitivamente. Entonces, tenemos un conocimiento puntual acerca de las características de estos patotipos que se nos han presentado en los diferentes lugares en donde estamos mencionando. En estas granjas que mencionamos nosotros, del Estado de Coahuila, consideramos que deben de establecerse una bioseguridad muy estricta, puesto que son reproductoras. Pero en octubre, como bien mencionamos aquí, en el Estado de México no pudimos localizar a la variante del virus en granjas comerciales, sino que lo estuvimos observando en animales de vuelo libre. En Jalisco, en Aguascalientes y en Chiapas. Entonces, para nosotros fue una situación muy interesante saber que ya teníamos este patotipo circulando por nuestro país y hacer las acciones adecuadas que correspondían a, en primer lugar, al proceso de bioseguridad y ya posteriormente a la elaboración de una vacuna. También, en octubre del año pasado, ya tuvimos la presencia de esta variante del virus H5N1 en una granja avícola de Nuevo León. Vale la pena decir que en la zona norte de nuestro país, se consideran zonas un poco más libres de los problemas que aquejan al centro del país en razón de la población que tenemos nosotros de gallinas de huevo para plato, la distribución geográfica. Para nosotros fue un punto de alerta muy interesante ver el caso de Coahuila, el caso de Nuevo León, y luego, en noviembre, tuvimos un caso en Sonora, la zona norte también, Pacífico Norte, en donde tuvimos un caso en reproductores también, y en la zona sur, en Yucatán. Entonces, para nosotros fue una verdadera sorpresa encontrar estos virus circulando por aquellas zonas y nos hacíamos la pregunta, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, hay que considerar que las aves migratorias no tienen ninguna corta prisa con respecto a llegar a los cuerpos de agua, definitivamente. Tenemos conocimiento de las rutas migratorias, pero no de los problemas que nos están acarreando estas rutas migratorias en su totalidad, puesto que, como pueden ver ustedes, en la zona de Sonora y Yucatán, se consideran zonas que estaban libres en el pasado de antecedentes de virus de influenza aviar. Y lo más reciente, ahora en febrero, en Aguascalientes, ahora sí, en Pollo de Engorda, tuvimos un caso, definitivamente. Hago esta relatoría con ustedes para decirles qué es lo último que hemos recobrado con respecto a la presencia del virus y los problemas que tenemos nosotros del día con día. Hay que recordar que en México somos 135 millones de habitantes y tenemos 165 millones de gallinas de huevo para plato. Somos el primer país en el mundo en consumo de huevo para plato. Imagínense ustedes nada más la cantidad de aves que tenemos nosotros en cada una de las regiones y el gran compromiso que tenemos con respecto a su proceso de salud. Por eso, el día de hoy me permito presentar a ustedes la agenda de trabajo, las aves de postura en México, la etiología del problema, la importancia, la transmisión, la presentación, la presentación de la enfermedad con síntomas, signos y lesiones, un programa de control implementado a base de las vacunas y obviamente las conclusiones, las acciones que corresponden a las posibles soluciones que podamos encontrar. Como anteriormente mencioné, pues la producción mundial de huevo está considerada en 34 países como las de mayor producción, 77% aproximadamente, de los cuales 7 de ellos aportan el 20%. China, por su población, Estados Unidos, por su poderío económico, Japón, nuevamente por su población y por su poderío económico, la India y México, Rusia y obviamente Brasil. Definitivamente así es como viene correspondiendo la posición que presenta México ante la consideración de la producción mundial. Aquí tenemos en esta gráfica donde presentamos cuál es la posición que tiene México con respecto a los diferentes países en el mundo, con respecto a la producción. Y, como bien les decía, la población avícola de aves de postura, 165 millones de gallinas, 145 blancas y 20 rojas. Hay que tomar muy en cuenta este punto, ¿Por qué nosotros tenemos una mayor producción de aves blancas? Recuerden que en México la comercialización del huevo es por kilos, es a granel, no es en envase o por pieza. Por lo tanto, el ama de casa en México siempre busca un kilo de 16 piezas, porque si en el desayuno consumimos dos piezas de huevo, pues el ama de casa con 16 piezas nos elabora ocho desayunos. A diferencia, si tuviéramos piezas de huevo o un kilo de 14 piezas o de 12 piezas, pues solamente tendríamos o siete desayunos o seis desayunos, definitivamente. Esa es algo de lo que yo observo de usos y costumbres y que aplican precisamente a la presencia de las variedades de gallinas en cada uno de los países. Estados Unidos vende por piezas, no vende por kilos. México vende por kilos. Centro, Sudamérica, muchos de ustedes, de los países, consumen por piezas, no consumen por kilos. Entonces, eso es lo que nos hace diferenciar precisamente las poblaciones de variedad de gallinas. También presento el contorno de la República Mexicana en donde pueden ver ustedes en esta gráfica que estamos observando, que la zona centro aglutina la mayor concentración de granjas de gallinas de huevo para plato. Y particularmente en el caso de Jalisco, donde actualmente reside su servidor, en el estado de Jalisco, tenemos el 55% de la producción nacional. Imagínense nada más en qué zona tan comprometida de bioseguridad y de producción tenemos en esta región. Además, hay que decirlo que en 15.000 kilómetros cuadrados tenemos una gran concentración de aves. Tenemos, además de esa gran concentración de aves, tenemos bovinos leche, bovinos engorda, tenemos cerdos y tenemos gente en estas localidades. Entonces, para nosotros esto significa un gran compromiso con respecto a la bioseguridad. Esta es la parte que quiero evidenciar con ustedes con respecto a nuestro plano de la infraestructura avícola en la zona de Los Altos. Definitivamente es una zona muy comprometida. ¿Por qué abono tanto a la zona de Los Altos? Obviamente, por esta razón. En 1994, nosotros conocimos a este agente patológico. Definitivamente. En 1994, tuvimos el primer caso de influenza aviar, H5N2, en donde conocimos a este ortomixoviridae. Y realmente para nosotros fue una situación complicadísima porque no teníamos un conocimiento profundo de este agente teológico. Lo conocíamos por toda la información que un año antes Estados Unidos vino con nosotros y nos dijo ¡Ey! Estamos padeciendo un problema infeccioso en los Estados Unidos, en la zona centro del país, en donde el pollo de engorda ha tenido grandes problemas. Y se lo venimos a compartir a ustedes para tratar de evitar en la medida de las posibilidades los problemas. ¡Guau! Cuando nosotros conocimos a este agente infeccioso, reforzamos todas las medidas de bioseguridad de nuestra localidad. Más sin embargo, eso no nos garantizó que tuviéramos una barrera infranquiable a la presencia del virus. Como bien les mencioné, las rutas migratorias de los animales, en nuestras localidades tenemos cuerpos de agua, en los cuales obviamente fueron infectados. Y a partir de ahí, nosotros con las aves de vuelo libre por nuestras localidades, pudimos conocer entonces los problemas a los que nos enfrentamos con el famoso orto-mixiviridae. Definitivamente fue una sorpresa para nosotros. Tuvimos una reunión de varios compañeros, en donde pudimos observar las diferentes variaciones genéticas y conocimos, obviamente, de parte de las universidades en Estados Unidos, nos mandaron la información, nos dieron la capacitación y conocimos, obviamente, de las características genéticas que manejaban estos virus. Tuvimos un conocimiento de 16 hemoglutininas y 9 neuroaminidazas. ¡Wow! ¡Sorpresa! ¿Qué es lo que iba a ocurrir con estas variables? Pues que en cualquier momento pudiéramos tener una variación antigénica. que se decidió hacer rápidamente para México en 1994. Obviamente, ante la presencia del virus y las diferentes características que presenta con patotipos de bajo o alto pasaje, pudimos establecer acciones definitivamente de bioseguridad. Sin embargo, aquí nosotros consideramos que esas variaciones nos iban a poner en un complejo muy fuerte en cuanto a la respuesta que nosotros pudiéramos obtener. Y, obviamente, que nos dimos la tarea de repasar el proceso de bioseguridad. En el proceso de bioseguridad interviene la nutrición, la salud, el manejo y el medio ambiente, porque es un proceso multifactorial. En esa razón, nosotros consideramos que las aves migratorias pudieran llegar a infectar el cuerpo de agua. Ese cuerpo de agua, las aves, tanto de vuelo libre como algunas aves de ornato o de compañía, nos pudieran estar causando algunas alteraciones al proceso de la salud. Miren ustedes, son granjas en las cuales nos encontramos nosotros con los problemas a los que se aquejan con el proceso de bioseguridad. No podemos garantizar el 100% de bioseguridad que va a concluir con la inocuidad total. ¿Por qué razón? Porque visitando granjas en Estados Unidos nos encontramos con esta misma situación. Vean las grandes diferencias que tenemos nosotros entre las poblaciones avícolas, entre las características de granjas y si allá están padeciendo el problema, pues era obvio que también nosotros pudiéramos padecerlo. Ahora bien, encontramos los signos con H5N2 en aquel entonces. Aquí vemos algunas de las alteraciones clínicas que manifestaban los animales que estaban infectados donde veíamos estas características muy similares a algún problema de tipo respiratorio. Veíamos nosotros la blefaritis, veíamos nosotros la conjuntivitis, veíamos nosotros síntomas y signos correspondientes a problemas de tipo respiratorio. Y obviamente las lesiones que veíamos nosotros, pues veíamos que afectaban tremendamente el sistema respiratorio y daban como característica al final lesiones en el tracto reproductivo. Y entonces veíamos que se presentaban las bajas de producción definitivamente. No teníamos una característica de presentación en la producción como en estas granjas, en donde se ve una producción muy adecuada definitivamente, sino que empezábamos a ver obviamente que bajaba la producción. Esto nos preocupaba tremendamente y por esa razón nos dimos la tarea de seguir investigando qué más pudiéramos realizar nosotros contra los problemas de influenza. Después tuvimos otras variantes donde pudimos observar el H7N3. Se presenta en nuestro país 10, 12 años después de H5N2 y volvimos nuevamente a encontrar algunas alteraciones que nos daban a nosotros una idea puntual de hacia dónde teníamos que llevar nuestras recomendaciones para evitar la presencia de la enfermedad en nuestra localidad. Aquí pueden ver ustedes toda una serie de alteraciones, de lesiones que tenemos nosotros encontrando. y obviamente que nosotros lo que hicimos en ese entonces fue para ayudar a la control y erradicación de la influenza aviar una vacuna comercial en 1994. México es un pionero en la elaboración de la vacuna y en el control de la enfermedad a través de la vacunación. Desde 1994 nosotros hemos venido vacunando contra H5N2 en 2012 con H7N3 hicimos una vacuna y a hoy en 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 el año pasado y este año ya tenemos la vacuna H5N1 ¿Por qué razón hablé de que la enfermedad se presenta en lugares alejados del centro del país en donde tenemos la mayor concentración de aves de huevo para plato? Pues porque sabíamos que eran lugares que estaban libres de la infección así los considerábamos en el punto de la bioseguridad considerábamos que teníamos zonas libres de la enfermedad hoy las tenemos contaminadas ¿Qué nos da este aprendizaje? Nos da un aprendizaje de que ok la bioseguridad es importantísima pero la vacunación es un reforzamiento de todas las medidas que debemos establecer para tratar de evitar las enfermedades aquí en nuestra localidad en Jalisco tenemos el 55% de las aves que hay en México 165 millones de aves entonces ya sabrán ustedes que el gran compromiso de nosotros es tratar de evitar en la medida de las posibilidades de las presentaciones de las enfermedades y ustedes pudieron ver que en la relatoría que yo presento acá no hemos padecido un brote como lo padecimos en el 94 o en el 2012 hoy en día nos sentimos más comprometidos de seguir ahondando en las medidas de bioseguridad pero continuando en el programa de vacunación nosotros hemos considerado que hemos tenido en cierta manera una protección cruzada contra el virus H5N2 que estamos vacunando contra el virus patógeno que hay circulando que es el H5N1 como pueden ver ustedes en México aprendimos de esta situación y hemos hecho lo correspondiente con procesos de bioseguridad pero también hemos creado el programa de una vacunación y de esa manera nosotros hemos podido lograr controlar en cierta medida obviamente la infección y ahora como menciono aquí nosotros nosotros hemos utilizado por muchos años la vacuna contra influenza aviar y obviamente eso nos ha traído como consecuencia que nos ayuda a controlar la infección que hoy precisamente con la preocupación que tienen ustedes que que harán que que seguirá mi comentario particular mente de Juan Serratos es elaboren la vacuna y establezcan un programa de vacunación en las parvadas que ustedes tienen ¿por qué razón? pues porque hemos visto que en donde se ha utilizado precisamente la vacuna obviamente ha habido una protección ante los problemas por eso tenemos antecedentes de los proyectos que se han elaborado en otros países hay referencias como bien aquí lo menciono con respecto a qué es lo que ha pasado pues no hay otra razón más más que seguir utilizando el proceso de bioseguridad pero ahondar en la ayuda de la vacunación que se puede establecer para las aves definitivamente muchos nos decían oye pero es que si yo vacuno voy a perder nosotros estamos preocupados porque perdemos el estatus de granjas libres déjenme decirles que es mejor estar preocupados por la salud de los animales y la supervivencia y la producción que los problemas que se tienen de la infección con este tipo de virus definitivamente así es que nuestras experiencias que compartimos es obviamente una parte muy interesante para compartirlo en nuestra localidad en 15 mil kilómetros cuadrados tenemos 40 millones de gallinas y obviamente para nosotros ha sido una lucha de todos los días desde antes del 94 ya habíamos hecho algunos cambios que modificaban nuestro proyecto de bioseguridad pero hoy en día lo reforzamos y sabemos que debemos de estar trabajando en el proceso de bioseguridad más sin embargo déjenme decirles que la ayuda que hemos recibido de el programa de vacuna para nosotros ha sido una constante muy importante para salvaguardar la vida de nuestros animales y seguir en la producción definitivamente así es que para nosotros es muy interesante compartir nuestras experiencias de campo que han ocurrido con respecto a esta infección y cualquiera otra infección que podamos encontrar y compartirlos con ustedes para que en su localidad tengan las debidas precauciones en el manejo obviamente del proceso de bioseguridad pero también en el manejo de un programa de vacunación si los invito definitivamente a que hagan un programa de vacunación particularmente contra esta infección definitivamente así es que quedo a la espera de sus comentarios sus dudas estoy a la orden